Hay novedades en la causa Florencia Penacci, al menos así lo anunciaron las integrantes de la agrupación Sin Cautivas, quienes denunciaron a un efectivo de la Policía Federal como responsable de la desaparición de Florencia. Y también dijeron que hay personas que la han visto en diferentes prostíbulos en el interior del país. Personas que estuvieron trabajando en la causa de Florencia en la investigación de la desaparición, están involucradas hoy en día con los delitos, con las redes de trato de prostitución. Esta información es una información que fue brindada por Nancy Niño Velázquez, quien es una mujer que trabaja en la Policía Federal. Desde el año 2008 trabaja como infiltrada haciendo tareas de inteligencia en la red de trata y denuncia al comisario inspector Jorge Cipolla como de máxima responsabilidad de la División Antitrata de Personas, como quien sería el responsable, según las denuncias de Nancy, de cobrar las coimas a los tratantes para quedar en libertad y para que no sean agarrados. Este mismo señor es quien estuvo a cargo de la División Antisecuestro de la Brigada de Secuestros Esforcidos en Buenos Aires a cargo de la causa de Florencia. En esto nosotros denunciamos entonces las irregularidades que tuvo la causa y cómo estas tareas de investigación que estuvieron a cargo de este señor siempre han resultado de una manera tendenciosa y maliciosa en contra de dar el paradero con Florencia. ¿Qué conclusiones sacan ustedes de lo que le pasó a Florencia? Como nosotras sostenemos hace ya mucho tiempo, para nosotras Florencia es víctima de la red de trata y prostitución y esta información que se está aportando para nosotras es como una condición que hace que nos afirme de vuelta esta hipótesis. Nosotras ya venimos denunciando hace un montón de tiempo información que nos aportó Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, que hay testimonios de mujeres que han visto a Florencia en prostíbulos de la provincia de Buenos Aires, en prostíbulos de la provincia de Córdoba y también hay una causa abierta allá en Río Gallegos porque también hay datos de que Florencia estuvo allá. Entonces en realidad si esa información que circula y que nosotras denunciamos hace un montón de tiempo hay testigos que vieron a Florencia en prostíbulos.